Y cantando, quiero seguir adorándote Señor Chiste Dios Señor, toma mi mano Ayúdame a estar firme Ayúdame a estar firme Mi corazón, te quiero empezar lo que yo siento Una alabanza y adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón, chao, chao Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza y adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador, porque tú eres digno Te alabaré Mi salvador, porque tú eres digno Mi salvadora, porque tú eres digno Yo quiero aceitar Yo quiero arte Yo quiero aceitar Ella es a las que nos llegas queen Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gracia Es lo que canto para ti Señor Con este canto Que yo te amo Una alabanza de gracia Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno Porque tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De toda alabanza De toda adoración Te alabaré Te alabaré Es precioso adorar al Señor Más cuando tú eres digno Que tú eres digno Para recibir Más cuando tú eres digno